Aumentar tamaño de texto un hombre de 81 años fue detenido luego de intentar comprar a una niña. El anciano, de nombre Imud Cold, abordó a la madre de la menor en el interior de un Walmart ubicado en Port Orange, Florida y le dijo su perturbadora oferta, $200,000 a cambio de la pequeña de 8 años, informó Excelsior. Como era de esperar, la mujer huyó y dio aviso rápidamente a los guardias de seguridad del establecimiento. Afortunadamente, el hombre fue identificado por cámaras de seguridad, y a través de las compras registradas con su tarjeta de crédito, de acuerdo con información del portal WFTV. La policía tiene constancia de otra denuncia efectuada hace un mes, en la que se relata un incidente similar protagonizado por un sujeto cuya descripción encaja perfecto con la de Cold. Por el momento, se está investigando si ha estado involucrado en otros hechos similares. El juez encargado del caso prohibió al acusado cualquier contacto con los padres de la menor. Visité 222 Times, 2 Visits Today. Gracias por ver el video.